Que equivocados estábamos al pensar que la eternidad iba a ser Para siempre estaré Me prometiste y me mentiste Te prometí, nunca mentí Fíjate, un castigo hace merecer Decepción, es algo que no hubo entre los dos Y al final, tú no hiciste algo real Taché todas las veces que te dije algo desde el corazón Retiro lo dicho Recuerda que siempre Tú fuiste quien me daba ganas de ser Un hombre de bien No tienes más corazón Lo diste Beneficencia de él Pobre de él Agradece y pide que todo lo que te deseo nunca jamás se haga realidad Destrozas de mi sueño Con tu orgullo Con tu orgullo te arrepentirás Ya verás Decepción 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 Decepción, es algo que no hubo entre los dos Y al final Y al final, tú no hubo entre los dos Y al final, tú no hiciste algo real Taché todas las veces que te dije algo desde el corazón Taché todas las veces que te dije algo desde el corazón Lo estoy respondiendo Taché todas las veces que te llamaban Y al final, tú no hubo entre los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!